En la capital lo hay en un mercado Con su megapar, descargando el carro Le dije padrino, lo andaba buscando Se echó un trago herido Y se quedó pensando Me dijo amor, voy a pedirle a hijados Que a nadie le cuente que me he encontrado Que yo ya no quiero volver allá Que alguien ya no tengo ni a dónde llegar Murió su madrina, la Trinidad Los hijos se fueron y a dónde están Perdí mi cosecha, quedé el cagal Sin lo que más quiero, nada es igual Sin lo que más quiero, que más me dan Cobija y sombrero, sea en mi hogar Pues con mi hijado regresa en paz Y a nadie le cuente Que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Yo encendí un recuerdo Y me lo fui fumando Me pareció verlo en su verde monte Cantándole al viento Y al horizonte haciendo una mueca Al ver pasar la mancha de garzas Sobre el palmar Jacinto Zenobio, Jacinto Adán Si en tu paraíso solo había paz Yo no sé qué culpa quieres pagar Acá en el infierno De la ciudad Este